Prende tu radio Cuando escuches versos de esta canción A recordar a todo mi cariño Honradamente mi amor te entregué Con mi nobleza mi amor te dejaré Pensando contigo íbamos vivir felices Nos prometimos en una loca pasión Abre querido a quien no sabe querer Abre amado a quien no sabe amar Así es mi suerte al fin que voy a hacer Ya me retiro, adiós para siempre Convencido de mi mala suerte Voy de tiquito a buscarme la vida De conseguirme otra paludita Y el sincero y cariñosa Quiero oírme y le guste tu presencia No quiero seguir llorando Ni mirar tu mala cara Quiero oírme y le guste tu mirada No quiero seguir llorando Ni mirar tu mala cara No quiero seguir llorando No quiero seguir llorando ¡Gracias!